Como bien saben, durante esta Navidad hemos invertido más de 600.000 euros en la mejora de nuestras instalaciones, de los centros educativos, de las escuelas infantiles, y es un esfuerzo que hemos hecho desde el Ayuntamiento gracias también a la previsión y a la planificación durante todo el año. La alcaldesa Noelia Arroyo se comprometió con la Federación de Padres y Madres, con la FAMPA, de que se iban a invertir 300.000 euros, y gracias a esa previsión y planificación hemos conseguido doblar esa cifra y llegar hasta los 600.000 euros. Además, esta cantidad se suma a lo invertido durante el verano, cerca de medio millón de euros, que hace la suma total en un solo año, una inversión récord de más de un millón de euros en la mejora de nuestros centros educativos, como digo, de nuestros colegios y escuelas infantiles. Y hoy estamos en el Vicente Ross, esta mañana, con la visita de los jugadores del GIMBY a este colegio, dentro de sus rutas por los diferentes centros educativos de nuestro municipio. Es cierto que el GIMBY, el equipo de fútbol sala, se vuelca con nuestros escolares, con nuestros más pequeños. Son los padrinos de... cada año son los padrinos de uno de nuestros colegios, en este año del centro San Antonio Abad. Pero bueno, como digo, están recorriendo todos los colegios, están enseñando la copa a nuestros niños, y es un motivo de orgullo, tanto por tener los jugadores aquí, como para toda la ciudad. El tener a unos jugadores, a unos campeones, apoyando y concienciando a nuestros más pequeños del valor de lo importante, del valor de la deportividad, del compañerismo, que en definitiva es lo que tratamos de buscar desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Educación. ¡Gracias!